El músico cubano Carlos Oliva actuará esta noche en el evento de los Viernes de la Pequeña Habana. Irene Díaz está con él, adelante. Félix y Elinitz, ¿qué tal? Aquí me encuentro junto a Carlos Oliva. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, un placer. Bueno, el placer es nuestro de tenerte aquí en América Noticias. No hay nada como Miami, no hay nada mejor. Vas a participar en los Viernes de la Pequeña Habana. ¿Por qué decidiste aceptar cuando te invitaron? Porque me encanta la Pequeña Habana y me encanta el pueblo que va allí esa noche, como lo han demostrado ya las veces anteriores. Y yo quiero ser partícipe de eso. Tenemos un repertorio muy extenso y de acuerdo con lo que yo veo en el público, tú sabes, es lo que vamos señalando. Por supuesto, glorioso San Antonio tiene que ser, el pelotero la ola tiene que ser. De usted se dice que es el gran creador del sonido de Miami. ¿Qué le parece ese apodo? Me gusta mucho, me gusta mucho. El sonido de Miami es una cosa que se creó sola prácticamente. Yo fui el precursor, pero había una necesidad, había necesidad de tener temas en inglés para que el público americano escuchara, pero con sabor latino, y temas latinos, pero con sabor americano. Entonces ahí fuimos mezclando las dos cosas. En breve, es su cumpleaños y siempre es una época en la que uno hace balances. ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo te enteraste que era mi cumpleaños? Por ahí lo leí, el 15 de febrero. El día 15 de febrero, sí. El día 15 de febrero es mi cumpleaños y estoy muy contento, muy orgulloso. ¿Te digo cuántos son? ¿El número favorito mío? Voy a cumplir 7-7. ¿Número mágico? Un número mágico, ya lo sabe todo el mundo. ¿Y qué propósito se plantea para esos 77 que va a cumplir? Bueno, que la radio toque más los discos míos. Ese es un propósito que yo tengo en la mirilla. A ver si se me da. Trabajamos en la factoría y reunificamos la familia. Bueno, ¿qué le parece si para ir calentando un poco los motores para este gran evento que se viene, ¿lo podemos escuchar aquí y cantar alguna canción a capela? A capela te puedo cantar pelotero la bola. Pelotero la bola. Pelotero la bola. Pelotero la bola. Si lo quieres escuchar a Carlos Olivas en vivo y toda esa canción completa, no se pueden perder los viernes de la pequeña Habana. Este viernes les informó Irene Díaz para América Noticias.